Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora vas a ver este video, pero quiero darte la bienvenida a este espacio muy cortico, muy breve, que vamos a tener con una persona muy especial, pues una invitada que está en este momento en Ciudad de México, y pues le pedí que tuviéramos un espacio para conversar sobre el próximo taller de sueños que vamos a tener. Entonces, pues nada, Mari, gracias por estar acá, y pues preséntate un poco, cuéntales quién eres, qué haces, y por qué estamos hablando hoy del tema de sueños. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos Eduardo, por el honor de compartir este ratito contigo y bueno, y con todos ustedes. La verdad es que me siento súper emocionada que van a tener este taller, pero bueno, mi nombre es Marian Velasco, soy Esmeralda de México, hija de unos dobles diamantes maravillosos, que además de ser maravillosos como, pues como líderes, como empresarios, como emprendedores, son además mis papás. Entonces, a mí me encanta que podamos hacer negocios juntos, caminar este camino, este, no nada más de la vida, ¿no?, sino del emprendimiento, del éxito a su lado. Ellos para mí son, bueno, pues mis maestros, y pues estoy junto con mis hermanos, y mis papás, y mi tía, y pues casi toda la familia súper enamorada de este proyecto tan maravilloso que hacemos todos juntos, que es el negocio de Amway, y pues es algo que vamos a seguir haciendo por el resto de nuestras vidas, porque nos encantan los valores, estamos enamorados del valor de la familia, de la recompensa, de la libertad, de la esperanza, y creo que todos estamos, este, en la misma frecuencia, porque por algo todos estamos aquí, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mari, pues, mira, definitivamente nadie mejor que tú para poder hablar de lo que es para tu familia, ¿no?, y especialmente para, pues, para papá y mamá, pero especialmente para Mari, el valor de los sueños. Tú, como, como, como su hija, ¿no?, que también construyes el negocio de Amway, que lo has llevado a un nivel tan importante como Esmeralda, y que además tienes una gran capacidad para transmitir esto. ¿Qué aprendiste de tus papás, y especialmente de tu mamá, del valor de soñar? Fíjate que justamente mi mamá, y de hecho es la principal razón, bueno, no la principal, pero una de las principales razones por las cuales hizo el negocio de Amway, porque, bueno, su principal razón fue la causa de mamá vuelve a casa, ¿no?, porque, pues, ellos, no sé si algunos conocen su historia, tenían tres farmacias, trabajaban todo el día, nosotros, yo soy la hermana más grande, luego sigue Pablo, luego sigue Toni, no los veíamos prácticamente, o sea, a mi papá lo veíamos en la mañana que nos llevaba a la escuela, y no lo volvíamos a ver hasta el siguiente día que nos llevaba a la escuela, a mi mamá a veces la veíamos un poquito más a la hora de la comida, pero justamente esa fue su principal razón para hacer este negocio. Pero lo que hizo que lo hiciera con más potencia, con más enfoque, con todo, o sea, con toda la determinación, ella dice que siempre tuvo el sueño, fíjense, porque ella estudió química, farmacéutica, bióloga, de profesión, porque ella quería ser como una Marie Curie, que cambiara, que trascendiera su trabajo en la vida del mundo, fíjense, y encontró en este negocio esa manera de trascender de una manera tan bonita que es en el cumplimiento de sueños en mucha gente, o sea, porque dice, es que cuando tú te conviertes en una historia de éxito y puedes cambiar con tu historia tras historias, porque siembras esa esperanza en el corazón de las personas, eleva su conciencia y las haces ver que hay una mejor manera de vivir, que todo mundo, si hace las acciones correctas, puede tener el estilo de vida, no nada más con el que siempre ha soñado, sino además se merece, ella encontró en este negocio ese sueño que la movía tanto en la vida. Entonces, por eso tú la ves y cuando habla de verdad, o sea, se te enchina la piel, bueno, yo no sé si dicen allá, o sea, se te enchina la piel, de verdad te prende el corazón porque la ves y dices, wow, o sea, el negocio funciona y los sueños se pueden cumplir y lo que uno quiere se puede lograr. Mi mamá, pues así es como ella transmite los sueños, ella es súper soñadora, pero también es muy realista y eso es muy bueno porque aterriza cómo puedes lograr los sueños, pero con realidad y eso es una de las cosas más impactantes de este taller que van a vivir. Porque todo el mundo hemos hecho talleres de sueños y todos son valiosos, porque el simple hecho de soñar te pone en el futuro, visualizar, todos sabemos, por algo es el paso número uno del patrón del éxito, que es lo que te va a dar ese, pues es el motor, la gasolina, por la cual uno va a salir todos los días y te vas a aguantar que te digan que no cuando das el plan y pues si te dejan plantado ni modo. Y es ese sueño lo que te hace salir con una sonrisa y que te hace brillar los ojos, que es lo que conecta con la gente, ¿no? Pero este taller es impresionante, Carlos Obrador, de verdad, impresionante. Mari, ¿qué sueño ha logrado Mari, que tú digas, esta es la prueba más grande de que no solamente es una soñadora, sino una creadora de nuevas realidades? Pues mira, ella ha logrado muchos sueños, la verdad es que, bueno, y obviamente en conjunto, yo digo que mis papás son como una pareja explosiva, ¿no? Y cada uno tiene sus cualidades y se van complementando, ¿no? Bueno, mi mamá, y ahorita te digo qué sueños he visto que ha cumplido, es una muy buena como estratega, ella ve, ella ve más allá de, o sea, una apenas va y ella ya regresó como mil veces, ¿no? Entonces cuando creo este taller de sueños, justamente lo creo porque dije, a ver, ¿cómo tú ayudar a la gente a que logre sus metas, lo que se propone? Pero con certeza me explicó, pues ella, bueno, desde que regresó a casa a crecer con nosotros, fue uno de los primeros sueños que logró calificando el nivel de diamante, que pues ella envolvió en el diamante justamente eso, ¿no? O sea, el regresar a casa con mis hijos, y ese es uno de los sueños, pues que fue de familia, ¿no? O sea, para nosotros, el sueño de mi mamá de regresar a casa era nuestro sueño de tener a nuestros papás en casa, y es una de las cosas más lindas y que más agradezco yo del negocio de amor, es que me regresó, no, regresó a mis hermanos y a mí a mis papás. Entonces ese es el primer sueño que ella cumplió, ¿no? Este, el sueño de tener esa libertad financiera, ellos desde hace 20, como 29, 30 años, que no trabajan para nadie, que no dependen de nada, o sea, para generar ingresos, obviamente de la construcción que hicieron, este, con todo el trabajo y dedicación durante dos años, tres meses, y bueno, le siguieron, ¿no? Este, pero esa libertad, ese estilo de vida, ese poder crecer como familia, yo creo que el sueño de que los tres hijos estemos haciendo este negocio junto con ellos, viajar en familia, porque nos encanta viajar, o sea, como saben, mi papá conoce 100 países, mi mamá conoce como 83, le van a sumar ahorita otros cinco en este club de diamantes, entonces el sueño de viajar por el mundo, este, pues también quiso diversificar ingresos, entonces ahora tuvieron el sueño de tener bienes raíces, y no sé, o sea, ahora por ejemplo, su sueño de ser abuela, ¿no? De tiempo completo, y mira, de veras, yo le digo, mami, ¿qué tienes que hacer? No sé, el martes a las 7, me dice, ¿qué necesitas? No, pues para ver si te puedes quedar con las niñas un ratito, bueno, mueve todo, y está de abuela de tiempo completo, y ese es su sueño actual, no sé, poder estar para mis nietos cuando ellos me necesiten, entonces, pues ella, mira, este, como dice, yo tengo una vida muy linda, tiene un sueño que, 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 pues ya se está cumpliendo, que es que mucha gente logre probar las mieles de este negocio, que haya muchas familias beneficiadas por este negocio que también puedan dar su historia de éxito, ¿no? Genial, genial. Mari, tú que has visto de cerca ese taller de sueños, tú dirías que, ¿cuáles son los aprendizajes, los tres aprendizajes más importantes que se van a llevar las personas que participen? Bueno, te lo voy a describir con una analogía, imagínate que tú vas a una fiesta de cumpleaños, y te comes el, el, el pastel, no sé si ustedes, ustedes le dicen o le dicen pastel a ella, ¿verdad? Sí, igual pastel, ¿ah, sí? Ah, entonces, te comes el pastel de chocolate más delicioso que has probado en tu vida en esa fiesta, entonces, vas con la mamá, ¿no? O bueno, no sé, con la persona que, yo porque soy mamá y pienso en las fiestas de cumpleaños de niños, ¿no? Entonces, vas con la persona de la fiesta, le dices, oye, ¿dónde compraste este pastel? Y te dice, yo lo hice, y entonces tú le dices, oye, por favor, pásame la receta, porque es la cosa más deliciosa que he probado en mi vida. Y le dices, sí, sí, claro que sí, y te dice, ¿no? No sé, este, tanto de, este, de harina, tanto, este, de huevo, tanto de leche, y, y te da las instrucciones, y tú lo haces tal cual te lo dijo la señora y no te sale igual, ¿no? Y dices, no, pues sí, o sea, hice exactamente lo que me dijo, pero después te das cuenta, bueno, llegas y le dices, no, ya sabes que no me salió igual, dice, no, perdón, es que es una receta familiar que es tradicional, y el acuerdo de la familia es que no podemos dar la receta, me dio mucha pena decírtelo así, pero no puedo dar la receta, fíjate. Entonces, tú hiciste tal cual te lo dijo la señora y no te salió igual, porque algo le cambió, no, no sé si fueron los huevos, no sé si fue la cantidad de leche, la cantidad de harina, el tiempo de cocción, yo, yo qué sé, no sabes qué, algo te cambió en la receta. Este taller de sueños te da la receta paso a paso, con las cantidades exactas, por decirlo así, para que te salga tu pastel de chocolate con el que siempre has soñado. Y eso ha pasado, y, y, y hemos, creo que algunos leído acerca de cómo, si tú no sigues la receta del éxito al 100%, porque hay personas que no están interesadas, tristemente, en que todos logren sus sueños en la vida. Entonces, le cambian, pues, no sé, la cantidad de huevos, o invierten uno de los, este, de los ingredientes. Y cuando eso pasa, no te sale el pastel exactamente como, como el que probaste deliciosa. Entonces, creo que la parte más impresionante de este taller de sueños es justamente la receta paso a paso perfecta para lograr el pastel de chocolate o tus sueños logrados o metas, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, es la receta para tener éxito, en, en, en lo que tú decidas tener éxito. Y es una delicia cómo te la, te la, te la va, te va llevando mi mamá a través de, de, de esa receta, porque lo vas haciendo ahí. ¿No crees que, si hay ciertas cosas que uno se lleva, porque tienes que seguirle, pero tú lo haces en ese momento y, de verdad, es así como hasta, no, no, yo no sé si dicen allá, como que te cae el 20 y dices, ¡guau! Entonces, esa es una de las cosas, este, principales, ¿no? Y la otra, y es algo que, que yo, por ejemplo, aprendí de, de mi papá y, bueno, él lo aprendió a su vez de, seguramente algún multimillonario que no sé quién exactamente ahorita, pero dice que el 99% del éxito tiene que ver con la actitud o con el por qué y el 1% tiene que ver con la aptitud o con el cómo. Cuando tú tienes claro el por qué, por arte de magia llega el cómo. No sé si me doy a entender. De ahí, pues, las historias que escuchamos en los audios, ¿no? De embajadores con Ana, de dobles diamantes, de diamantes que te dicen. Es que tomé la decisión y, de repente, hice en un mes tres líneas calificadas, ¿no? Y entonces llegó este que me dijo que quería. ¿Ves esas historias que tú dices? No, o sea, es que eso es como magia, son cosas extraordinarias. Sí, o sea, esa magia la causa justamente el tener el por qué claro con la determinación, pero la receta, el paso a paso para lograrlo. Por eso ese taller es tan impresionante. Hay historias de verdad, Carlos, impresionantes. Digo, a mí me ha pasado de muchos sueños que justamente yo he logrado gracias a ese taller de muchas personas que dicen es que... Y puede ser por aquí, por allá, o sea, pero te llega porque te llega. Sí lo haces al 100%. Y hay dos cosas que son muy importantes dentro de este taller. Uno, que tengan la puntualidad porque si ya no llegas al paso uno de la receta, pues ya te perdiste en el proceso, ¿me explico? Y dos, que lo hagan al 100%. Como todo, pues tienes que hacer cosas, o sea, este... Ay, perdón, que son... O sea, hacer las acciones, etcétera, pero lo tienes que hacer al 100%. Si lo haces al 100%, o sea, tú mismo te vas a sorprender de la rapidez, ¿eh? Con que las cosas empiezan a pasar. Entonces, pues yo de todo corazón se los recomiendo. Es un taller transformador y cambiador de vidas. Porque aparte es totalmente práctico. O sea, dense el tiempo, son esas cuatro horas. Tengan los requisitos que se necesitan. Y van a ver que van a tener cambios y resultados espectaculares. Mari, mil y mil y mil gracias por este espacio. De verdad que celebro mucho que todos nuestros empresarios tengan esta información para que puedan tomar decisiones inteligentes. Básicamente, los que van a poder participar de este taller son los proactivos que tengan su programa educativo del mes de mayo ya premium comprado. Son los que van a tener acceso a este taller. Y pues yo estoy seguro, convencido, que con la calidad de información que tiene tu mamá, con Mari y con todas las verificaciones que ha hecho en su vida construyendo el negocio hasta donde lo ha llevado con Oscar, va a ser un evento muy importante para todo lo que viene en la organización. Y pues quiero animar a todos los empresarios del equipo a que tomen decisiones. Porque la vida son decisiones. Cadenas de eventos afortunados llevan a los seres humanos a transformar su vida. No es un día, es una cadena de eventos afortunados. Este espacio que vamos a tener con Mari Velasco es probablemente el inicio o parte del inicio de una cadena de eventos afortunados que nos va a llevar a esta gran convención que tendremos en julio donde Oscar, el esposo de Mari, Oscar Velasco, va a estar con nosotros en el Code Diamond en la Escuela de Abundancia. No tengo más que decir que gracias, Mari, nuevamente. Aprovechen que todavía hay posibilidad hasta el jueves a la medianoche de tener su programa educativo de mayo para ser proactivo y estar en este taller de sueños. Que pasen una feliz noche a todos. Mari, un abrazo grande desde Colombia. Bueno, gracias Carlos C., gracias Marían. De verdad que un fuertísimo aplauso por esa información tan potente. Y no me queda más que decir, mis queridos amigos, que cuando tienes claro el por qué, automáticamente encuentras el cómo. ¿Y por qué tenemos que estar en ese taller de sueños? Pues porque allí vamos a definir el por qué. Así que tenemos hasta este jueves a la medianoche para estar allí, para no perdernos nada de esta valiosísima información y para poder tener este poderoso taller de sueños con Mari Velasco, que será el próximo sábado. Entonces, sábado 29 de abril, de 9 a 1. Entonces, pues nada, los esperamos a todos. Ganémonos de ese evento tan espectacular y ya escucharon esta información tan valiosa. Feliz noche y chao, chao. Gracias. 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 Gracias.